La jornada comienza así, cogiendo del árbol la materia prima. El siguiente paso es inmediato. Las olivas pasan a este depósito, a pocos metros del olivar, y comienza el proceso. Al cabo de unos minutos, he aquí el producto final. Aceite de oliva virgen extra elaborado de forma ecológica y a pie de olivar con esta almazara móvil. Un móvil, móvil, me parece que esta es la primera, porque es que hoy estoy aquí, mañana puedo estar a 50 o 100 kilómetros en otra finca, en otra casa. Prácticamente llevamos a manos del consumidor, del productor, y a veces consumidor, el mismo productor, pues el aceite en rama, hecho en su medida y además en su punto de maduración exacto. Antonio Salas acaba de poner en marcha este proyecto para atender la demanda, sobre todo de pequeños propietarios de olivares. Así pueden elaborar su propio aceite en la finca, controlando todo el proceso y sin depender de los molinos industriales. Un aceite para consumo propio o para venderlo, como en tantos casos de emprendimiento, es la historia de un sueño. Siempre se me quedó grabado que el pequeño no era nadie en los grandes molinos. Por ser un sueño de mi hermano, yo lo he podido realizar y lo hemos puesto en el suelo. Y siempre pensé que un molino pequeño casi doméstico soñaba. La almazara muele entre 200 y 300 kilos de oliva a la hora, pero ¿qué hacen con el alperujo, el material de desecho? Se le extrae el aceite a esa masa y lo que queda es un residuo ecológico que sirve de compost. Es decir, de abono natural. Tras un mes en el campo ya han recibido llamadas de toda Andalucía. La misión de este emprendedor, producir aceite de la máxima calidad y a pie de olivo.